Bueno, voy a hacer una versión en castellano de lo que acabo de contestar a uno de los isleños, para que no parezca que me tiro del lado de los ingleses, porque no, porque en realidad estoy del lado argentino. Lo que pasa es que mi manera de estar del lado argentino es un poco no ortodoxa, inusual, progresiva, es muy progresiva y requiere, no sé cómo se dice en castellano compromise, cuando uno cede algo para poder ganar algo significativo a cambio, que es lo que se requiere de ambos lados. Bueno, básicamente lo que le dije a este chico del grupo Malvinas en mi respuesta es, que si los isleños tuviesen el coraje, el valor independiente, la autodeterminación intelectual, o sea, de afrontar y de querer tomar por las astas el tema de la historia argentina, los detalles y los eventos de la historia argentina, reconociéndolos e incorporándolos en un argumento donde se abren y no se cierran, no tendrían que temer porque encontrarían que aún incluyendo una perspectiva argentina en su argumento como isleños, llegarían al punto donde se encuentran con la presencia de ellos en las islas y que por lo tanto un desarrollo de resolución que habría incorporado la narrativa, los eventos y la historia argentina a lo que dicen los isleños, y algunas partes, algunos componentes de lo que dicen los ingleses, resultaría en una solución que podría ser, por ejemplo, que las islas se dividiesen en la isla del oeste para la Argentina, este donde están los isleños para los ingleses, pero a nivel administrativo, o sea, que sería un territorio íntegro, que se podría llamar país, para la gente de ese lugar, pueden decir nuestro país, la isla occidental se comenzaría a poblar por aquellos argentinos que quisieran vivir a las Malvinas, o cualquiera de las dos, porque la disputa se acabaría. Lo lindo de una solución conjunta es que, a diferencia de muchos otros lugares del mundo donde la administración de una potencia, de un territorio, en realidad esconde un colonialismo, que también criticamos es el caso con las Malvinas, que los ingleses usan este pretexto de administrar un territorio de ultramar que es independiente, en realidad, que es autónomo, en realidad esconde el real deseo de los ingleses a tener control sobre estas islas. En este caso, sería cierto, porque el archipiélago malvirense está demasiado al sur para ser independiente del todo, o sea, no es ni Finlandia, ni Islandia, ni estos lugares que logran, a pesar de cuánto son rigurosos, sí, riguroso el clima, cuánto es imposible desarrollarse. En este caso, es realmente así, porque está demasiado al sur, no hay tierra fértil, necesitan del apoyo de un continente. Entonces, la administración del archipiélago, a lo que voy es que se puede crear una situación estable, para siempre, donde el archipiélago está administrado conjuntamente, la mitad por la Argentina, la otra mitad por Inglaterra, pero la gente de la isla, que serían los residentes, los que viven ahí, dirigen todo lo que quieran, lo más que puedan, mejor dicho, todas sus actividades como nación, porque de todas maneras necesitan el apoyo continental. De esta manera se acabaría el conflicto, los franceses podrían acceder a la Argentina para todo lo que necesitan, la Argentina tendría su disputa solucionada, claro, lo que pasa es que hay que ceder. Si la Argentina no ha intentado de ceder, seguramente es porque también el lado inglés se ha puesto cabezadura y despreciativo, hay mucha mala educación en toda la situación. Pero en el momento que los isleños reconociesen, es cierto que los argentinos estaban yendo y se estaban estableciendo en las islas, y que había gobernantes en la Argentina que incluían las islas como parte del futuro del país, mientras que había otros que querían, no querían mirar a eso y lo veían como algo para negociar o para devolverle a los ingleses o para concederle a los ingleses a cambio de otras cosas. Y todo el panorama real de la Argentina en su desarrollo histórico, inclusive que los españoles la pusieron, pusieron el archipiélago debajo de la jurisdicción de Buenos Aires en 1776, e incluyeron todo. Verían que no tendrían tanto de qué temer, porque hay otras cosas que la Argentina obviamente, como está enojada, tampoco quiere reconocer, es que en esta tierra lo que te gana el derecho a tu hogar es vivir todos los días, cultivar, construir. Si bien los isleños han sido instalados para que peleen, o sea, para reforzar la fachenda, las acciones de Inglaterra contra la Argentina, sí es cierto también que han vivido y vidas, han nacido y muerto en las islas, y que ya no se puede negar que es para bien o para mal su tierra. Entonces, tampoco es su tierra porque no han construido gobierno, porque esta es la ironía. Si los isleños se hubiesen independizado de Inglaterra y construido su propio país, la Argentina tendría un caso mucho más débil, porque ahora eso sería el valor superior que ellos inclusive políticamente se han establecido. Pero los isleños nunca crearon su propia política en las islas. A pesar de que Inglaterra trata de usar ese elemento de los derechos naturales de soberanía como derecho dotados a los isleños, que no lo es, porque ellos no fueron los que crearon el territorio de ultramar. Siempre fue Inglaterra, por más que diga, aunque dijese y le regalamos el territorio de ultramar a los isleños, no fue lo que hicieron los isleños. O sea, que ese derecho natural no lo adquirieron. Y por eso sigue vigente aún la disputa, porque no tienen un derecho político formalizado. Tienen un derecho natural sin forma oficial que no se les puede negar. Entonces, esta es la parte que la Argentina, por supuesto, así como los ingleses, no reconocen mucho a nosotros. Nosotros hay cosas. Menos, diría yo, pienso que los argentinos, tomando todo en consideración, son más justos, bastante más justos, a lo que es la narrativa inglesa, que quiere hacer de cuenta que ni siquiera existe en la Argentina, para decirse. Pero de todas maneras, yo lo que le explico a este muchacho es que si los isleños cambiasen de actitud, encontrarían, primero de todo, muchísimos argentinos dispuestos a también venirles al encuentro, a crear algo, a hacer algo conjuntamente. Por supuesto que estarían los argentinos que digamos, ahora váyanse, ahora sí, menos mal que, finalmente reconocieron que son nuestras. No, hay que encontrar un punto medio. Estoy golpeando la mesa, recién me doy cuenta. Ok. Hay que encontrar un punto medio. Porque lo que queremos en realidad, lo que deberíamos querer, es dejar de ser las víctimas de las potencias mundiales que se aprovechan de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de la Argentina, y ser íntegros en nuestro construir, en el construir de nuestro destino, eliminando las disputas, eliminando las controversias, como mínimo, como punto de arranque. Y eso está representado por las líneas en la Antártida y la disputa de las Malvinas. Eso hay que deshacerlo si queremos tener una relación no perversa, no hipócrita, no contradictoria con Inglaterra y establecer nuestras reglas de comercio, nuestras reglas de intercambio, de comercio, ya lo dije, con Inglaterra y con Estados Unidos. Queremos que sea limpio, no hipócrita, no contradictorio. Entonces, para lograr eso, a no ser que le metan 30.000 bombas nucleares a Inglaterra y a Estados Unidos en un futuro y desaparezcan, nunca van a ceder realmente. Siempre va a haber una parte de Inglaterra que va a querer seguir presente en las... Especialmente después de la guerra. Especialmente después de la guerra. Siempre van a ser porque nuestro, así como estamos nosotros ahora con que nuestros soldados murieron ahí, también ellos están ahí. O sea que el único camino es uno en el cual cedemos las partes feas de la naturaleza humana, la posesividad, el egocentrismo, ambos, a una solución conjunta que no sea una amorfa, donde en realidad controla más uno de los dos la situación, sino que esté bien quirúrgicamente diseñada, donde se comprenden dos niveles, un nivel de integridad, de autonomía y de independencia casi, de las... de todos los que viven y son residentes y nacieron en las islas o nacieron en las islas, y una administración de apoyo que a la Argentina concierne más, como puedo decir, más posesivamente la isla occidental y a los ingleses la isla oriental. Y de esta manera ambos, ambas mitades tendrían acceso y contacto y amistad sea con Inglaterra, sea con Argentina. esta situación es una que produce dinamismo, porque al acabarse la neblina, como le dice la metáfora a este chico, ahora entre tanta propaganda y contradicción, hipocresía y negación, negación de... hay como una nube que no deja que estas islas realmente sean comprendidas por el mundo de una manera sencilla y abierta, sino que hay siempre ese lugar donde... y que cuando tienen que hablar de la historia nadie quiere decir o tratan de borrar todo lo que se trata de Argentina, la gente presente que miente, o sea, esta nube de... que... causada por el forjar inglés a establecerse más en una disputa que tendría que estar siendo resuelta en vez de obligada según el más fuerte, se iría, se iría esta neblina y de repente habría un dinamismo que abriría un contacto con Sudáfrica, con... con todos los países de Sudamérica, una comprensión directa con la Antártida, como... y todo lo que concerne... lo que sería de interés para la gente de esa isla que de todas maneras siempre van a necesitar un apoyo continental. Por eso debería ser fácil una resolución del archipiélago. Estas islas nunca van a poder ser realmente independientes como lo es Islandia o como lo es un archipiélago del Pacífico Sur que no tiene problemas de clima, son chiquitos, no tienen tierra, pero logran sobrevivir porque salen a pescar en Bermudas. O sea, estas islas nunca van a realmente poder ser independientes. Por lo tanto, no habría que preocuparse porque una administración sea una máscara para tapar... No, ellos necesitan una administración y podrían tener aún así más independencia, más autonomía, cómodamente, porque de todas maneras siempre se van a tener que apoyar sobre un continente. De esta manera podrían estar apoyados por Argentina, por Nueva Zelandia, por Chile, por Sudáfrica, por África del Oeste, por Guinea, por todos los países cercanos tendrían un acceso comprensible en cuanto a intercambio, colaboración o apoyo. se acabaría la disputa y lo más importante es que se acabaría el estrés y esta porquería que trae al... 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 a la... ¿cómo se dice? al... no al tesuto, al... al material... al material al tejido, al tejido social de un país. saber que te estás mintiendo, que estás tratando con alguien que en realidad lo odias porque no... te pone el pie arriba de la disputa y o sea, todo esto porquería se iría. Es lo que queremos lograr en realidad. Queremos lograr que Estados Unidos no interfiera más en los asuntos de Latinoamérica ni se metan ni que desarrollemos la política de la economía que es una... generada por el continente hecha y diseñada por los habitantes del continente y a su vez desde una posición de poder, de empoderamiento tratar con... con el resto del mundo y generar una globalización que... de... de países fuertes, de países que no son dominados sino que colaboran, intercambian y dan con libertad no porque necesitan de otros países o porque los dominan otros países. O sea, el principio de una globalización sana comenzaría... podría comenzar con la Argentina teniendo decesividad inteligente en una resolución hacia las Malvinas que sea inteligente, sensata al punto que llame la atención de aquellos que hoy están cegados porque de todas maneras son poderosos y nos pueden aplastar. O sea, que el sentido común y la inteligencia es lo que tiene que llamar la atención a aquellos que están abusando del poder o no creen en nosotros, no podemos seguir tironeando, tironeando, tironeando porque donde es una guerra de tironeos siempre va a ganar más fuerte y como dije, hasta que los que tengan armas nucleares tengan armas nucleares para usar contra los los más débiles siempre va a haber no solamente la fuerza implícita sino una mentalidad de 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 zozobro o sea, de total, si llegase al punto a un punto extremo siempre los podemos no quiero decir más palabras matar a patadas porque o sea, la inferencia la sugerencia del armamento nuclear es ese eso es las armas nucleares han traído el gran desequilibrio a Inglaterra nunca iba a perder la guerra del 82 esto es lo que la gente no se da cuenta vieron que se venía una guerra porque los generales se creían que Inglaterra no iba a responder que se los hayan hecho creer o que se lo creían se lo creyeron solos hay gente que lo está discutiendo pero al final lo que importa es que Inglaterra sabía que no ganaba la Argentina por lo tanto planearon qué hacer con la victoria o sea nunca fue una posibilidad si tenían que irse si tenían que retirarse en el 82 créanme que iba a haber o sea se iban para otro lado o sea se iban a ir cerquita o se posicionaban cerca de Buenos Aires y iban a tirar bombas hacia Córdoba o lo que fuese los ingleses no iban a perder la guerra esto es lo que tiene que tiene que aceptar la Argentina pero tenemos sin embargo una plataforma moral que nos está esperando a que nosotros hagamos argumentos inteligentes que tomemos la torcha de la ventaja en la verdad que en realidad tenemos que en realidad tenemos porque las Malvinas fueron tomadas de manera perversa equivocada errónea abusiva y violenta porque Estados Unidos y Inglaterra siempre han querido dominar la economía y los gobiernos y la política de nuestro continente o sea que la torcha de la verdad está nosotros no sabemos cómo ir a esa plataforma y en comenzar a hablarle al mundo del por qué sabemos que tenemos razón en esto esto y el otro simplemente quejamos y reaccionamos como hace la mayoría del mundo que está siendo acosado por las potencias a no ser que sea China que dice establece a menudo no porque el principio es este en realidad o como hace Rusia porque no se sienten ahogadas por el poderío occidental pero los demás lo que hacemos es sucumbir en vez de decir no esto es en realidad lo correcto esto que nos trajeron a nuestra cultura que exportaron a través de su poder mediático tampoco es realmente de nuestra cultura o sea nosotros no sabemos definirnos con fuerza en este sentido y las Malvinas tendrían que ser un punto porque es una resolución que está pidiendo ser resuelta y está el campo abierto para que nosotros exhibamos nuestra inteligencia y conciencia de la verdad de la verdad de la situación de la verdad de las cosas y de la historia ante el mundo ante todos y no solamente reaccionemos constantemente a lo que hacen los demás bueno más o menos es lo que contesté parecido casi casi igual a lo mismo que le dije a este otro chico en inglés así que le dije a esto no solamente lo que hacen a lo mismo que le dije que le dije a lo mismo que le dije